Yo creo que la palabra sobra porque ustedes mismos pueden apreciar su obra y pueden interpretarla de una forma muy intimista porque tiene un mensaje muy intimista juega mucho con las subjetividades juega mucho con la profundidad de las texturas de los elementos, de los soportes y todo ello con la sencillez que puede ser comprendida por un niño y también por otras personas Muchas gracias ¡Bravo!